Cuando era niña y cuando era adolescente, siempre le decía a mi mamá y a mi papá, yo les prometo que no voy a ser esa típica cristiana que se aleja de Dios cuando algo malo pasa. Era algo que yo genuinamente decidí en mi corazón que yo iba a hacer. Hasta que murió mi mamá. Y durante el tiempo en que mi mamá estaba enferma, yo me acuerdo haberle visitado, le decía, ¿cómo estás, mami? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella dijo, yo no sé por qué está pasando esto, pero yo sé que Dios me ama. Yo sé que Él me ama. Y seguía repitiendo eso y yo entre mí decía, ¿por qué le está pasando esto a la mujer que ha orado por todos y tanta gente se ha sanado? Yo decía, Dios, si le amas, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le estás permitiendo sufrir de esta manera? Y yo dije, no, no, porque yo sé que al otro lado de esto está la victoria. Está la victoria de mi mamá. Está la victoria de nosotros como familia. Y la victoria sí llegó, pero no llegó de la manera que esperábamos. Entonces, después de que mi mamá partió, empecé mi lucha. Estaba tan enojada con Dios. Le decía, Dios, ¿por qué? Ella no se merecía morir de la manera que se murió. Yo me sentía tan alejos de Dios. Me sentía tan culpable por culparle a Dios. Y al mismo tiempo, no podía no culparle a Dios. No podía. No podía no reclamarle. Mi falta de perdón, mi decepción, mi ira, estaba encadenada. Sentí que Dios dijo, ok, suficiente. Y solo sentí que Dios me abrazó. Y me dijo, estoy aquí. Estoy aquí. Y de la misma manera que le amaba y le amo a tu mamá, te amo a ti. Cuando Dios me abrazó, yo entendí la gracia de Dios. Y yo sentí que la gracia de Dios totalmente rompió esas cadenas y me levantó. Dios con su amor me sacó de esa oscuridad que había invadido mi vida. Señor, gracias. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque no me has abandonado. Dios está ahí en tus momentos más oscuros. Dios está ahí en tus momentos de duda, en tus momentos de enfermedad, en tus momentos de ansiedad, cuando sientes que no hay nada. Y a veces no le podemos ver, Él sigue ahí. Vas a sentir el amor de Dios. Vas a sentir la protección de Dios. Y vas a sentir que no importa qué pase o qué se venga en la vida, Dios te ama y Dios va a estar ahí contigo hasta el último día. Por eso nunca voy a dejar de orar. Nunca voy a dejar de creer en el poder sanador de Dios. Nunca voy a dejar de creer que Dios hace milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios es un Dios que nos ama. Y Él es un Padre que nunca nos va a abandonar. Dios es un Dios. Él es un Dios. Murillo y Él es un Dios. Tu es un Dios. единunciaión de Dios.